Vamos a fortalecer, conectar igualdad, tiene una característica que es que no conecta todavía, así que la idea es buscar justamente que haya una conexión, vamos a conectar todas las escuelas, he escuchado de parte del gobernador, la infraestructura que ya existe en Formosa, de fibra óptica, bueno, trabajaremos sobre esa estructura para facilitar aún más la conectividad, queremos garantizar, este es un pedido del presidente Macri, la conectividad de todas las escuelas del país, las casi 47.000 escuelas del país, y en eso obviamente también vamos a trabajar, porque ha sido muy claramente expuesto por el gobernador, que es un objetivo de la provincia. Ministro, ¿se va a mantener la actual ley de educación? Sí, sí, no es un problema de leyes, los problemas de la educación en la Argentina son de voluntad política y de acuerdo y articulación entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales, y en eso vamos a trabajar. El más importante es que uno nazca donde nazca, tenga las mismas oportunidades, que haya equidad educativa real, en eso he aprendido mucho del trabajo que está haciendo el gobierno, en todo lo que tiene con lo intercultural, el trabajo con las comunidades aborígenes en Formosa, la necesidad de una educación bilingüe local, así que creo que ya se viene trabajando en Formosa, bueno, vamos a fortalecer eso. ¿El paritario docente ya tiene piso? No, no, estamos empezando a trabajar, pero todavía falta un poquito para empezar a hablar de números. ¿Cuándo se hace la compensación docente? ¿Cuándo se va a ser efectiva? Ahora, fin de mes, con el salario de febrero y febrero. ¿Acacerá todos los docentes de la provincia? Sí, sí, como el Fondo de Compensación. ¿Ministro, las clases cuándo van a comenzar? El 29 de febrero. A mí, también me pregunto, ¿qué nos puede decir sobre el DNU que firmó el presidente Macri, el presupuesto que está destinado para educación del FEC? No, ya salió la corrección, ya está la corrección. Muchas gracias. ¿Qué piensa de la educación técnica, Ministro? ¿Se va a profundizar la educación técnica? Sí, creemos que la técnica tiene transformada en T de trabajo, eso es lo que va a buscar el INET, así que vamos a trabajar mucho, aquí también de vuelta hay un lindo ejemplo de estos convenios que ha hecho la provincia con la Universidad Nacional de Cuyo, con el Instituto Balseiro, me parece que es un lindo ejemplo para imitar el desarrollo de la educación tecnológica orientada hacia lo que la provincia busca. La única pregunta de mi parte, si me permite... Le pido la última porque me tengo que ir, está el avión ahí a hacer algo. ¿Tiene alguna oportunidad que los formoseños tienen menos oportunidades de ingresar a la universidad que un porteño, por ejemplo? Exacto. ¿Sigue pensando lo mismo, Ministro? Es que es la realidad, es lo que marcan las estadísticas. ¿Y cuáles son las soluciones a eso? Bueno, creo que acá el concepto más importante que surgió en la reunión es la definición del gobernador y del equipo nuestro de que la justicia social parte de la educación. Por eso me parece que el trabajo que viene haciendo la gobernación, que hay que continuar y fortalecer, debe garantizar esto que hoy es realidad, que es que un niño que nace en Formosa tiene menos oportunidades, por lo que dice la estadística, de llegar a la universidad. Tenemos que trabajar y es el objetivo del gobierno nacional que eso se termine. ¿Se conversó eso con el Ministro de Educación? Por supuesto. ¿El Ministro? Se aprendió a partir de eso. ¿La promoción asistida? Me parece que es un trabajo que marca la sensibilidad que tiene el gobierno provincial por la realidad de Formosa y creo que es algo para imitar. ¿Se van a hacer universidades? También, por supuesto.